Estamos en comunicación con el fiscal Hugo Volpe porque incautaron 30 kilos de droga en total. ¿Qué tipo de droga encontraron, fiscal? Muy buen día, te saluda Santiago, estamos con Fito Cabral. Muy buenos días, Santiago y Fito, un saludo especial para la audiencia. Asimismo, el día de ayer en hora de la noche, a la altura del kilómetro 243, frente a la comisaría de la ciudad de José Domingo Campos, a través de datos de inteligencia que ya veníamos manejando con el departamento de Interpol de la regional de Ciudad del Este, teníamos la información de que un ciudadano de nacionalidad uruguaya se trasladaría guía terrestre hasta la ciudad de Bolivia a los defectos de adquirir, en este caso, cocaína y poder volver a nuestro país y de acá ingresar al territorio uruguayo donde iba a comercializar esta droga. Es así que, una vez que tuvimos la confirmación de que había cruzado desde Ponta Porá, Pedro Juan Caballero se le empezó a realizar un seguimiento a este vehículo y cuando llega a la altura del kilómetro 243, se le procedió a demorarlo. Se realizó una revisión en el lugar, previa explicación de la sospecha que había en contra del mismo de que estaría transportando algún tipo de sustancia prohibida en la ley 1340. Para poder realizar una mejor revisión, se trasladó el vehículo hasta la sede de las oficinas Interpol de la regional número 1 de Ciudad del Este, donde se realizó un trabajo minucioso y se pudo encontrar bajo los asientos de tanto el conductor como el acompañante 19 paquetes de cada lado que totalizaron los 30 kilómetros. Fiscal, estamos observando parte de las imágenes del seguimiento que le hicieron. ¿Cuánto tiempo llevó en total realizar el trabajo? No de inteligencia en sí, que supongo habrá llevado algún tiempo mayor, por eso fueron hasta ahí, sabían que iba a ir hasta Bolivia, que iba a traer la droga, sino el seguimiento que le hicieron ya desde el momento en el que ingresó al país. La operación Paisandú, como se le denominó, tuvo una duración de un poquito más de 30 días. El mismo, o sea, se tuvo las noticias, empezaron a hacer las vigilancias en Ciudad del Este, donde se pudo confirmar que el ciudadano uruguayo ya se encontraba en el país. Posterior a eso, se le hizo un seguimiento hasta la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde se confirmó que el mismo salió del país. Son datos que ya veníamos manejando hasta que el día de ayer el mismo solamente manifestó que él había ido a Pedro Juan Caballero y nosotros ya teníamos hecha toda la inteligencia, o sea que sabíamos que en alguna parte del vehículo tenía que estar oculto la droga según el trabajo que ya se venía realizando. Y él que alegó en el momento en el que encontraron la droga, ¿cómo, sobre todo, decidieron en qué momento lo pararon? Porque veíamos ya parte del seguimiento en ruta también. ¿Cómo finalmente procedieron a detener al hombre? Fue una decisión que tomamos en conjunto con el jefe de la regional, con su comisario Freddy Duarte. Creímos conveniente antes de llegar al kilómetro 21, por si él decidía ir rumbo hacia la ciudadana para poder ir a cruzar el puente y ir a Gentilí con su destino final, era Montevideo. Tomamos esa decisión. Creímos conveniente realizarlo frente a la comisaría por una cuestión de seguridad cuando vimos que iba a ser un trabajo un poco más largo de lo que esperaba porque no podíamos ver a simple vista. Decidimos trasladar el operativo hasta la oficina de Interpol por una cuestión de seguridad más que nada. Ahí se procedieron a, primeramente, a extraer las puertas, buscando el doble fondo, posteriormente el tablero, los asientos, y al sacar los asientos se notaba ya una soldadura que era reciente. Y al sacar esa soldadura, primeramente, del lado del acompañante se pudo divisar ya los panes que estaban en el compartimiento oculto. Correcto. ¿Cómo se llama el ciudadano uruguayo y tiene algún tipo de antecedente ya? El ciudadano es César González. Sí, tiene antecedentes por comercialización de drogas en su país. Correcto. Fiscal, ¿ahora él queda a disposición de la justicia paraguaya o cuál es el trámite? ¿Se lo expulsa? ¿Cuál es el proceso? Que va a ser sometido al proceso en otro país y una vez que se pueda obtener una condena en su contra, puede optar si puede cumplir o no esa condena en su país. Correcto. Fiscal, gracias por atendernos. Muy amable. Cuando gusten. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!